que nos da a nosotros cuando se convierte ese miedo en ansiedad. Entonces vamos a trabajar estos tres consejos que te daré para que podamos trabajar. Entonces, lo primero que te quiero decir es que hemos estado hablando de lo que es el miedo. El miedo, dijimos en el video pasado, que si no lo has visto te invito a que lo busques dentro de mi perfil, busca ese video que se llama Aceptar el miedo. Entonces, uno de los consejos que quiero darte hoy, dame un segundo que por acá. Hola, ¿cómo estás? Por aquí me están escribiendo, aquí estoy en Instagram Live y acá estoy en Facebook Live, así que voy a estar mirando en diferentes partes para que sepas. Y obviamente no digan Marimel, ¿qué está mirando por allá? Así me dijeron en estos días. Marimel, yo sé que está mirando por allá, está mirando los espíritus y yo no, es que tengo la pantalla aquí arriba y eso es lo que estoy mirando. Bueno, vamos a darte. En el video pasado nosotros dijimos, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras miedo? Cuando tú tienes que tomar una acción y tienes que correr, para eso sirve el miedo. También dijimos, cuando hay una amenaza, entonces el miedo sirve para que tú reacciones y dijimos que teníamos que disciplinar la mente. Ok, ahora, ¿cómo superar el miedo? Porque yo les dije a ustedes, háganme una lista de los, háganme una lista de sus miedos. Y entonces por acá me escribió Juanita y Juanita me dice, miedo a que tenga una enfermedad. Entonces, ese miedo a tener una enfermedad, yo dije, bueno, vamos a ver cómo le podemos ayudar a Juanita cuando me dice que tiene miedo a tener una enfermedad. Entonces, lo primero que, sí, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, laun, launcareo, ah, no, launba, saludos. Ok, entonces dijimos que teníamos ese miedo. Entonces, Juanita me dice, María Imelda, yo siento miedo y pienso que me voy a enfermar y pienso mucho en que me voy a enfermar. Entonces, yo te voy a dar tres consejos para que no pierdas la calma y para que te tranquilices en el momento en que piensas que tu salud se va a ver afectada, cuando nosotros dudamos. Entonces, esos tres consejos que te voy a dar son los siguientes. Primero, ya dejo de ser miedo porque estás pensando que te vas a enfermar. Y si yo estoy pensando ahora que me voy a enfermar, yo todavía no estoy enferma. Y eso ya no se llama miedo a enfermarse, eso se llama ansiedad, eso se llama un trastorno de ansiedad. Entonces, vamos entendiendo. Miedo es cuando tú tienes que tomar una acción porque aparece el animal o la amenaza en el momento ahora. Pero como no es que te apareció una amenaza ahora, sino que fue un pensamiento para el futuro, que te vas a enfermar. Fíjate cómo me escribiste y yo quiero que, bueno, no sé si está por aquí. Hola, voy a escribirte por acá. Hola. Mira, si no estás en vivo porque a veces me escriben y a veces no ven en vivo esta información, no importa. Cuando estés en la grabación, tú me puedes escribir y yo con mucho gusto te contesto en eso. Entonces, mira, mira la forma como Juanita me escribió acá porque yo le dije, dime cuáles son tus miedos. Entonces, ella empezó a escribirme los miedos. Entonces, me dice, miedo a sufrir las enfermedades de mis padres, en especial la de mi papá. Sí, que también te quiero compartir que esa fue una uno de los miedos que a mí me dio cuando cuando mi madre murió de cáncer y yo dije, Dios mío, si si están estas maldiciones generacionales y les cuento que las enfermedades se transmiten de una generación a la siguiente. Si nosotros no las sabemos procesar, mi madre murió de cáncer. Ahora, Juanita me dice, tengo miedo a sufrir las enfermedades de mis padres, en especial la de mi papá. Igual, de igual manera, yo te voy a confesar, a mí también me da miedo que yo muera de la enfermedad que murió mi mamá, que es cáncer en el estómago. Y, precisamente, esa es la razón por la que tenés que romper con esa maldición. Vamos a romper con esa maldición. Pero lo más importante que quiero decirte es que ya te diste cuenta. Cuando tú escribes, cuando tú me mandas y me dices, Maribel, sí, reconozco un miedo, y este miedo es a sufrir la enfermedad de mi padre, especialmente la de mi padre, ya estás siendo consciente. Ahora, te voy a dar tres consejos para que tú puedas tener calma, para que no pierdas la calma y para que no te desesperes. El primer consejo es entender que no es miedo, porque el miedo es para que tú reacciones inmediatamente. Aquí, lo que tienes es un trastorno de ansiedad. Entonces, ya cuando le damos el nombre, ya la ansiedad, ¡ah!, entonces no es miedo. No, no es miedo, porque el miedo es bueno para sobrevivir. ¡Ay!, entonces, ¿cómo se llama lo que tengo? Eso se llama ansiedad. ¡Ah!, entonces el cerebro, cuando le damos claridad en el concepto, él dice, ¡ah!, entonces, ¿qué es ansiedad? Mira, ansiedad es cuando tú tienes un pensamiento hacia el futuro. Todavía no ha sucedido la enfermedad, pero tienes miedo de que va a suceder. Entonces, eso se llama miedo a informar y tiene un nombre que se llama hipocondría. ¡Ay!, ¿cómo así? Sí, entonces te vuelves ansiosa y no haces sino pensar, ¡ay, no, qué miedo que yo me enfermaré! ¡Ay, no, qué susto! Y recuerda que el trabajo de la mente es materializar la creencia. Escriba eso, por favor. El trabajo de la mente es materializar la creencia. Y entonces, como yo tengo un pensamiento para el futuro que ni siquiera ha llegado, eso se llama ansiedad es pensar en el futuro, ¿ok? Entonces, lo primer consejo. Entiendo que no es miedo, entiendo que es ansiedad porque estoy pensando para el futuro y el trabajo de la mente es materializar la creencia. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que hacer? Porque si sigo pensando que me voy a enfermar y me voy a enfermar y me voy a enfermar, pues el trabajo de mi mente es materializar la creencia. ¿Y adivina qué? Pues, ¿de qué se murió María Imelda? De lo mismo que se murió la mamá. ¿Por qué? Porque ella creyó en la maldición. El peor error y lo peor que nosotros podemos hacer es creer que esto va a volver a ocurrir. Yo voy a romper con esa maldición. Entonces, como ya decidí... Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por acá. Me encanta. Bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Desde qué parte nos estás viendo? Me encantaría saberlo. Pero continuemos que aquí estoy saludando. Listo. Entonces, en el momento en que estamos dudando de la salud, ya nosotros sabemos que es un trastorno de ansiedad y es una preocupación por el futuro. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? El segundo consejo es mirar qué comportamiento obsesivo yo estoy teniendo. Entonces, si me estoy volviendo obsesiva y a toda hora con la psicosis y a toda hora con el mismo pensamiento, ay, entonces, ¿será que esto, esto, que te vuelves? Es como, como si te, como si te volvieras una persona obsesiva. Exacto. Exacto. Es como, como que te sientes obsesiva, sientes como que, como que te vas a paralizar. Entonces, ¿qué es el, cuál es ese, ese consejo? Obsérvate. Me voy a empezar a observar. Me estoy viendo obsesiva. Me estoy viendo, eh, que no hago sino pensar. Eh, no me, no estoy durmiendo. Imagínate que, eh, te, te está, está quitando el sueño. Y yo sé, parece fácil decir que controle la mente. Pero la verdad, a veces no es fácil porque ya el miedo a enfermar y la hipocondría es la que te lleva a la mayor preocupación. Y entonces, eso hace que padezcas la enfermedad en el futuro. Entonces, eh, ¿qué tengo que hacer? Voy a aprender a gestionar mi mente. Voy a aprender a gestionar mis pensamientos. ¿Cómo lo voy a hacer, María Imelda? Deme un, deme un ejercicio. Mira, aquí en el libro, yo les enseño, eh, y que te invito también a que, a que tengas el libro, una de las, de las, de las formas como gestiono los, 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 pensamientos. Yo aquí tengo, eh, la aplicación, tengo la aplicación de cinco pasos, donde tú aprendes a aplicar estos cinco pasos y aprendes a reprogramar tu mente. Eso está aquí en el libro. Hoy, ¿qué te voy a decir? Dentro de esos pasos está el que tú puedas gestionar los pensamientos obsesivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezarme a observar como cuando, así como cuando uno cuenta ovejas, que cuenta la oveja uno, dos, tres, pues me voy a observar y voy a empezar a observar cuáles son los pensamientos. Y un tip muy importante, mujeres, siempre mantengan una libreta, miren, esta es mi libreta del diario Vivir, y tú mantienes una libreta y te vas a observar. Entonces, vas a observar, es que tengo pensamientos catastróficos. ¿Qué pensamientos, qué pensamientos catastróficos te suceden? ¿Qué? ¿Cuáles son esos? Entonces, en ese orden de ideas, tú empiezas a mirar cuál es el agobio que tienes y escribes. Es que me agobia. ¿Cuál es el estrés, bueno, que te estresa? ¿Y qué sientes y qué empiezas a sentir? Bueno, es que me estoy sintiendo, me estoy sintiendo como nerviosa, ¿ok? ¿Y de qué te da miedo enfermarte? Ay, pues no sé, es que siento como que en todo el cuerpo, a veces me dicen, es que es como en todo el cuerpo. Entonces, cuando tú tomas el control del lapicero y del cuaderno, empiezas a vaciar tus pensamientos que son espíritus malignos que te están atormentando, que no son tuyos, sino que son de tus ancestros. Porque mira que me dijiste, es que tengo miedo a enfermarme, como se enferma mi papá. ¿Cuál es el espíritu que decía en mi caso? Es que yo tengo enfermarme como mi mamá. Entonces, mira que el espíritu ya me está diciendo y me está dando una pista. Entonces, al escribirlo, ah, es que yo tengo miedo a enfermarme como mi papá. Entonces, ya creo conciencia. Y es lo que nosotros necesitamos crear. Ser conscientes de que lo que yo estoy sintiendo va a lo que yo estoy pensando va a ir a lo que yo voy a decir y lo que yo voy a decir va a ir a lo que voy a sentir y lo que voy a sentir va a ir a lo que voy a hacer. Por lo tanto, estoy creando un futuro de tinieblas y yo no quiero ser esa mujer del futuro. Yo quiero ser una mujer sana, saludable, feliz. Y eso es lo que voy a empezar a declarar. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que te recomiendo, mujer? Mira, control. Si tú eres capaz de tomar un lápiz y de tomar un cuaderno y sacar esos espíritus malignos de tu mente y escribirlos, ya hiciste un gol. Ya goleaste, ya, ganó, ganó el enemigo, vencimos al enemigo. ¿Sabes por qué? Porque era un pensamiento y al pensamiento materializarlo queda al descubierto. Porque es que el problema está cuando nos quedamos con los pensamientos solamente. Y los pensamientos viajan a la velocidad de la luz y generan futuros de tinieblas. Pero cuando yo tomo el control, ay, qué pena, se me fue esto. Cuando yo tomo el control y retomo mi vida, controlo el lapicero y controlo el cuaderno y vacío todos esos pensamientos, todos esos espíritus que dominan mi mente. Entonces, ahí yo estoy gestionando los pensamientos obsesivos. Es la mejor manera de gestionarlos. ¿Y qué hace uno cuando escribe? Mira, cuando tú escribes, fíjate, fíjate cuando yo escribo. Cuando escribí ahora. La escritura se hace en el ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy tomando control ahora en el presente y yo domino mis pensamientos y yo gestiono mis pensamientos obsesivos. Y entonces, ¿qué hiciste? Disipaste un pensamiento que estaba divagando, que estaba yéndose para todos los lados y le tomaste control con el lapicero porque uno solamente escribe ahora. Ahora, cuando tú llenas tu mente en el ahora, entonces dices, oh, qué pensamientos. Y los lees. Sin juzgarte, sin criticarte, simplemente los lees. Ok, perfecto. Pero bueno, esto no está ocurriendo en la realidad. Este no es mi ahora. Este no es mi ahora. Y tú vas a hablar con esa hoja. Y esa hoja que tú escribiste se la vas a entregar a Dios. Y le vas a decir Dios. Esto es una carta para Dios. Yo les digo que me escriban a mí porque obviamente es como una metáfora o algo donde tú escribes y yo y me lo pasas por WhatsApp. Para eso es que está el grupo de WhatsApp, para que ustedes escriban y ustedes me pasan, le toman una foto a esto y me lo pasan. Yo lo leo y digo, bueno, ¿cómo yo te puedo ayudar en esto? Pero esta carta realmente es para Dios. Esta carta no es para mí. Esto es simplemente una metáfora. Y tú vas a hablar con Dios. Y tú le vas a decir Dios, reconozco que esto se llama ansiedad. Porque yo reconozco que esta ansiedad es un pensamiento del futuro. Y ahora estoy bien de salud. Dios, ayúdame a quitar este miedo. Pégate de Dios. Si vieras Dios cómo es de hermoso. Dios está ahí. Haz de Dios esa guía, ese protector. Haz de Dios ese altísimo lugar de protección. Y entonces le dices, Dios, esto es una ansiedad. Esto no me está ocurriendo ahora. Esto es un pensamiento que tengo hacia el futuro. Y hoy te lo entrego. Llévatelo. Llévatelo. Entonces, toma aire profundo. Yo siempre sugiero tomar agua. Y planea cosas que te hagan sentir bien. Ya te di más de tres consejos. Planea cosas que te hagan sentir bien. Para superar esa ansiedad. Para superar esa angustia. Y empiezas a planear cosas positivas. ¿Por qué te da miedo de enfermarte? ¿Por qué mejor no empiezas a planear una mujer del futuro feliz? Una mujer del futuro saludable. Una mujer del futuro. Empieza a crear una mujer del futuro llena de vitalidad. Empieza a crear esa mujer ya hoy. Entonces, en lugar de tener ansiedad, empieza a llenarte de pensamientos que sean positivos y que te ayuden a sentirte bien. Por ejemplo, puedes pensar en un paseo. Podemos de pronto irnos a caminar. ¿Tú qué vives en el campo? Hay mucha gente que vive en el campo y que a veces, nosotros que vivimos en la ciudad, quisiéramos tener el campo. Yo no sé si a ti te pasa que vives en el campo y dices que pereza el campo. Hay aire limpio. Hay aire puro. Entonces, váyase y ve una caminada por el campo. Y resulta que cuando tú das una caminada por el campo, con el aire puro, la caminada te hace bien para el cuerpo. Estás haciendo ejercicio. El respirar. Estás oxigenando tus neuronas. Al exhalar, eliminas las toxinas y empiezas a dar gracias por la vida. Gracias por la vida que me ha dado tanto. Y gracias a Dios porque ya le entregué mis problemas y él trabajará y luchará con esos espíritus malignos porque yo no tengo poder sobre esos espíritus. Ya se los di a Dios y Dios es el que pelea la batalla espiritual por mí. No yo. Yo no peleo con los espíritus malignos. Yo se los entrego a Dios. ¿Cuándo se los entrego? Cuando escribí. Porque cuando yo escribo, tomo el control y retomo mi vida. Me relajo y me voy a caminar. Esto ya vacié mi mente en el papel. El control. Hola, ¿cómo está mi Marta hermosa? Qué rico que estás acá. Me alegra muchísimo. Me encanta. Me fascina que estés aquí porque realmente no sé hasta qué punto escuchaste. Te voy a hacer un pequeño resumencito de lo que hemos visto hasta ahora. En este momento, bueno, ya te di más de tres consejos. Te recomiendo que si acabaste de llegar, te veas, vuelvas a ver esto desde el principio, pero te voy a dar tres consejos para no perder la calma al momento en que dudas que te vas a enfermar. El primero es entender que esto no es un trastorno, que esto no es miedo a enfermarte, sino que es un trastorno de ansiedad. El segundo es gestionar tus emociones. Y el tercero es concentrarte en el ahora. Esos son los tres consejos que quiero darte y si no habías entrado, pues ya te pones como al día. Ahora, ¿qué más te dije? Esos fueron los tres consejos básicos. ¿Qué más te dije? Bueno, vas a... Gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué más te dije? Vas a decir, por ejemplo, tengo miedo de enfermarme como... Especialmente como se enferma mi papá. Entonces, vas a tomar el control con el lápiz y el cuaderno. Esto que vas a escribir no me lo vas a escribir a mí. Esto se le escribe a Dios. Lo que pasa es que es una metáfora que nosotros usamos y le tomamos, escribimos, bueno, me da miedo que me enferme como mi papá. ¿Por qué tal? Y empiezas a sacar, descargar tu mente y es como escribiéndole una carta a Dios y le tomas una foto y lo pasas al grupo privado de WhatsApp. Ahí, tú, todas vamos a leer lo que pasaste. Yo voy a leer lo que pasaste y eso te va a quitar la ansiedad porque ya sacaste a la luz la oscuridad que había en tu mente. Eso es lo que significa escribir. Es que sacas a la luz, sacas... La mente tiene espíritus malignos que tienen fuerza de oscuridad sobre el árbol familiar. Y yo, al tomar control del lápiz y el papel, saco a la luz, al ponerlo en el grupo, al tomarle la foto, esto ya no es un secreto. Esto ya está revelado. Esto ya se hizo una revelación y se le dice a Dios. Dios, reconozco que esta es una ansiedad que tengo porque estoy pensando para el futuro y si yo tengo una preocupación para el futuro, se llama ansiedad. Pero si yo hago de ti, Señor, tu refugio y mi lugar de salvación, a mí nada me pasará porque tú mandarás a tus ángeles para que me cuiden y no tropiece con piedra alguna y no llegue la enfermedad a mi casa. Así que confío en ti, Señor. Te recomiendo el Salmo 91. Yo siempre le recomiendo el Salmo 91 a todas porque esto tiene fuerza y esto tiene poder. Y luego, entonces, retomo mi vida, me relajo y me voy a caminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer planes para sentirnos muy, muy bien. Vamos a hacer planes y qué rico que vives en el campo. Yo no vivo en el campo, yo vivo en la ciudad, pero yo me puedo ir para un parque. Hay unos parques que quedan acá cerca. Me voy bien abrigada porque está muy frío en el caso mío. En el caso tuyo, ¿en dónde vives? Vives en Colombia, vives en Caldas, vives en México, donde no hay tanto frío. Te vas a caminar, vas a respirar aire puro, vas a mirar el sol, vas a mirar los árboles, vas a programar y vas a planear una vida de salud para sentirte bien. Y esas actividades gratificantes te van a liberar y tú ya compartiste esto, ya se lo entregaste a Dios, ya no lo compartiste a nosotras, ya no nos va, nosotros no nos juzgamos, nosotros no nos criticamos y el espíritu maligno se va. ¿Por qué? Porque quedó a la luz. Mira, si tú pones un rayito de luz a la oscuridad, deja de ser oscuridad. Eso está comprobado científicamente. Entonces, voy a planear y me voy a anticipar al éxito. Y entonces, otro tip, bueno, tengo muchos, ya voy a terminar, porque hoy no me quedo aquí. Otro tip, vas a empezar a tener una actitud de poder. Recuerda que el cuerpo tiene que estar erguido, saca pecho y me voy a caminar porque yo soy y me voy a anticipar al éxito. Y entonces tengo esa sensación de éxito que va a venir el éxito. Y yo no sé por qué, pero yo me siento que el éxito me va a llegar. Hay algo, yo lo veo, yo lo siento. Y yo estoy tan contenta y estoy tan feliz y estoy tan bendecida y estoy tan agradecida. Y gracias que vivo aquí en el campo. Ay, Dios tan lindo, tan hermoso. I love you so much. Porque tú que vives en el campo vas a sufrir menos que nosotros que vivimos en la ciudad en el momento de una enfermedad, para que sepa. Que a veces creemos que los que viven bien son los del pueblo, los de la ciudad. Y mírenme en estos problemitas que hubo en estos días a ver quiénes no se beneficiaron más. Si ustedes que tenían los huevos de las gallinas, que tenían los sembrados o a nosotros que no nos llegó nada y que todo se acabó. Entonces, vamos a cambiar, vamos a anticiparnos al éxito. Y bueno, mujeres, ya terminé por hoy porque si no me quedo, mejor voy a guardar más consejos para esto. Te invito a que te leas este libro. Les cuento que el libro va a estar en Amazon para... A ver, les voy a dar la fecha de publicación en Amazon. Va a estar para el 15 de abril, publicación en Amazon. En Amazon. Y voy a dar un precio especial para que estés listo para ese día. Y ahora, en este momento, puedes entrar al grupo de WhatsApp para que seas parte de nuestro grupo privado aquí en la Escuela Cuántica Mía de este reto de romper maldiciones generacionales que estamos trabajando todas unidas. Bueno, entonces, estos tips es para que los practiques right now, ahora. Maneja tus emociones y recuerda que tenemos tres palabras claves hoy y son manejar tus emociones, reprogramar tu mente y manejar el tiempo en el ahora. Ahora, ahora estoy bien de salud, ahora estoy muy bien, ahora, ahora. Espero que estos tips o estos consejos los practiques y los lleves a cabo. Bueno, ahora, nos vemos en la próxima. Chao. Espero que te haya servido. Y me cuentas si los aplicaste. De donde vivo hace mucho calor. Ok, perfecto. Imagínate que donde vives hace mucho calor. Entonces, qué rico. Te vas con una camisa fresca. Te pones una, un sombrero. Te llevas tu agua. Y escuchas música. Una música que te guste. Y camina al menos un cuarto de hora de ida y un cuarto de hora de venida. Ya caminaste media hora. Ya hiciste ejercicio. El ejercicio te revitaliza el cuerpo. Y te estás anticipando para el éxito. Chao. O si no, aquí me quedo. Chao. Se despide más que, que quién sabe qué. Se despide. Se despide mucho la María Imelda. Chao, mi Marta hermosa. Te quiero mucho. Espero que practiques este, que practiques esta, estos tips que te acabo de dar. Y escríbeme. Acuérdate, pasa, toma la foto. Especialmente tengo miedo de enfermarme de, de la enfermedad de mi padre. Me escribes, toma la foto. Que ahí vamos haciendo esa, esa, esa forma o esa forma de reprogramarnos. Que estén muy bien. Chao.